Son los descendientes más sorprendentes de los lobos, como los mickeys, los canichestoy, los papellones y los pomerianos. Una de mis razas pequeñas favoritas es el maltés. Es brillante, blanco y hermoso. El chihuahua también es adorable. Los pequeñines como los chihuahuas, los yorkshire terriers y los terriers blancos de West Highland o Westies se crearon para cazar alimañas. Algunos tienen patas tan cortas que pueden meterse dentro de las cuevas de las ratas. Con el tiempo, algunos dueños más considerados descubrieron que estos canes tamaño y miniatura eran excelentes compañeros. Creo que los perros pequeños nos gustan tanto porque podemos llevarlos a todos lados. Son fáciles de transportar. Además, nuestro instinto protector hace que veamos a los perros pequeños como bebés indefensos. Pero malcriar a algunos de estos pequeños puede generar un comportamiento agresivo. Creen que son mucho más grandes de lo que son en realidad y se llevan el mundo por delante. Se lo conoce como síndrome del perro pequeño. Se vuelven incontrolables porque no les enseñamos a comportarse de la misma forma que a los perros grandes. Pero ya sea que planeen dominar el mundo o se comporten como miniaturas adorables, todos se preguntan cuál es la raza que se lleva el título del perro más pequeño. Vi varios yorkis diminutos, pero definitivamente el chihuahua es el más pequeño. ABC Canino, los más pequeños. Chihuahua. Por decirlo delicadamente, los chihuahuas son mínimos. Algunos incluso entran en una taza de té y se los puede cargar dentro de un bolso. El chihuahua, el perro más pequeño, pesa menos de un kilo. Se necesitan unos 100 chihuahuas para igualar el peso de un solo San Bernardo. Les encanta que los saquen a pasear y los malcrien. Creo que por eso son una de las razas pequeñas más populares. Los parámetros de la Unión de Clubes Caninos establecen que estos perros no deben pesar más de 3 kilos. Pero cada kilo de estos canes mexicanos está lleno de carácter y energía. ¿Te gusta? Ella es Bubu, la perra viva más pequeña que se conoce. Esta chihuahua tiene el tamaño de la pata de un gran danés. Sí, adoro a mi Bubu. Claro que sí. En la casa de Lana Elswick, en Ashland, Kentucky, todo gira alrededor de la pequeña Bubu. Bubu es una diva en miniatura. Le gusta que todo se haga a su manera. Cuando nació, Bubu tenía el tamaño del pulgar de Lana. Lana la alimentó con un gotero hasta que creció lo suficiente para tomar el biberón. Desde entonces, Bubu creció hasta los 10 centímetros de alto y pesa menos de un kilo. Es más pequeña que un conejillo de indias. ¿Quieres comer algo? Lana alimenta a Bubu con unos pocos bocados de comida varias veces por día. Y como podría nadar dentro del cuenco para agua de un perro normal, Bubu bebe la suya de una cuchara. Entra aquí y saldremos a dar un paseo, ¿está bien? La única forma en la que Bubu sale de la casa de Lana es dentro de un bolso. Acompaña a su dueña por toda la ciudad. Podemos ir a restaurantes, a todas partes. Comió en muchos lugares. Eres un encanto. Pero Bubu, como muchos otros perros pequeños, tiene ciertas necesidades extremas. Número uno, necesitan bastante protección. Tendrían muchos problemas sueltos en una granja. Podrían caerse en una sequia, podría atraparlos un búho. Los perros tan pequeños son más indicados para la vida urbana. Los perros pequeños son en general intolerantes al frío y a las inclemencias del clima. Y viven mejor en interiores que en exteriores, especialmente si el clima es riguroso. Pero aunque son pequeños, estos perros tienen bastante carácter. Eviten el síndrome del perro pequeño, adiestrándolos para actuar como adultos y no como bebés. Es importante empezar pronto, mantener los modales y hábitos que les enseñaron y recompensarlos siempre. En resumen, los perros pequeños necesitan más protección del mundo exterior. Pero tengan cuidado de no malcriarlos. Adiestrenlos de pequeños y utilicen métodos positivos y recompensas. Pueden tener problemas en las rótulas, pero suelen vivir más que las razas grandes. Finalmente, estos perros falderos se adaptan mejor a familias con niños mayores, más cuidadosos con su tamaño diminuto. Este es mi perro.